Lo comentamos con un poquito de antelación para que se vayan haciendo ustedes ya su planning y vayan cogiendo la agenda y marcando la agenda del próximo día 23, que es cuando tiene lugar esta actividad, que aunque va a ser dentro de unos días, digamos que la filosofía o el espíritu que llama a la organización de este evento o de esta marcha reivindicativa, como ustedes la quieran denominar, tiene que estar vigente, debería estar vigente el resto de días de los 365 del año. Bueno, nos vamos a ver en qué consiste esta actividad, aunque ya les advierto que nos va a invitar a descubrir algunos de los espacios y algunos de los lugares que tenemos muy cerquita de aquí de Oviedo y que para la gran mayoría son tremendamente desconocidos. Una marcha en Naranco, nos invitan a participar desde ECO, que es uno de los colectivos que lo organiza, de hecho su portavoz es Pilar Calvo, que está con nosotros en esta sintonía. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por atendernos para hablar de esta actividad. Digamos que el objetivo es este, ¿no?, el llamar la atención sobre lo bonito que es en Naranco, alertar de los riesgos que puede tener una mala conservación y desde luego descubrir esos espacios escondidos y desconocidos para la gran mayoría, ¿no, Pilar? En efecto, la marcha que estamos organizando junto con otras organizaciones ciudadanas, con asociaciones, que es la primera marcha Salvemos el Naranco, bueno, pues el objetivo es dar a conocer a la ciudadanía, pues, por lo menos una gran parte de esa riqueza natural y paisajística que tiene el monte Naranco y recuperarla para el uso de la ciudadanía. Muchas veces hablando del Naranco, para la gran mayoría, lo vemos ahí, lo tenemos bien presente geográficamente, pero pocos saben y pocos conocéis, Pilar, lo que encierra ese monte, que yo no sé si tal cual está el nivel de explotación ahora mismo, pues, corre serio riesgo, serio peligro para el futuro. Sí, en efecto, mira, más allá de los monumentos de la pista finlandesa, que es lo más conocido para la gente, hay, pues, eso, una gran riqueza porque hay formaciones kársticas, hay pocos de nieve, hay castros, hubo asentamientos romanos, hay una gran variedad de árboles, incluso bosque autóctono, en fin, hay una riqueza ahí sorprendente, ¿no?, que es un poco lo que invitamos el día 23 de junio a conocer. Y queremos llamar la atención sobre esta riqueza porque efectivamente está siendo amenazado por la explotación de canteras, en concreto con la intención de modificar la protección del parque periurbano para seguir ampliando canteras, ¿no? También hay una explotación maderera importante, bueno, pues, que está acabando con todo esto, ¿no? Entonces, lo que pedimos es, reivindicamos que el monte naranjo tiene que ser para la ciudadanía, es un espacio de gran riqueza y de gran valor en cuanto a aspectos botánicos y, bueno, incluso de historia, y lo que queremos es descubrirlo, descubrirlo de una forma también, bueno, pues, alegre, ¿no?, disfrutando, haciendo una comida juntos, pudiendo pasear, y, bueno, pues, es una marcha que se puede hacer para todas las edades, ¿no?, con niños, bueno, pues, se pasará por un bosque. Recomendamos, eso sí, llevar botas de chupasquero siempre, por si acaso, y, bueno, y disfrutar de lo que nos vayamos encontrando. Luego damos esas claves y, bueno, porque ya lo avanzamos, pero no es necesario apuntarse a ninguna parte, únicamente con estar en un lugar determinado y a una hora concreta es más que suficiente. Son muchos colectivos los que están detrás, usted ve, son uno de ellos, pero hay asociaciones vecinales, otros colectivos, ecologistas, de bicicletas también, asociaciones, bueno, que reivindican esto que nos está contando Pilar. Pero, ¿cuál es el papel de las administraciones? No sé si hay silencio ante todo esto o, más que silencio, pasividad ante todas estas reclamaciones. Bueno, es un silencio, pero que se deja actuar. Bueno, es un silencio, pues, o sea, de cara a la ciudadanía, pero lo que estamos viendo es que están vendiendo el naranco en trocitos, pues, a la explotación privada, pues, de las canteras de Arcelor, que va, que incluso lo que pretende es redactar la norma en su propio beneficio. Y, bueno, pues, las administraciones se lo están consintiendo. Nuestro objetivo es, efectivamente, junto con asociaciones, pues, la Asociación de Vecinos de Agüera, de Parroquia de Balsera, Grupo de Urbanismo del 15M, Ecologistas de Nación, Coordinador Ecologista, Grupo de Montaña Ramón Mercader, Desafío Biodo BQT, Radio Cucaracha, La verdad es que son muchas organizaciones las que vamos a extender el naranco y queremos que esté, bueno, pues, presente como, como verdaderamente un pulmón que está ahí, que no vemos y que, bueno, y que nos puede ofrecer mucha, bueno, mucho futuro por delante si sabemos protegerlo, ¿no? Y, efectivamente, es una llamada de atención a las administraciones. Hay muchas ciudadanías que quieren recuperar ese monte naranco y no dejarlo en manos privadas, que se lo están comiendo literalmente. La cita, el próximo día 23. ¿Hay dos marchas o hay dos posibilidades? Bueno, cuéntenos todo. Pilar. Sí, tenemos dos rutas que van a confluir en Brañes, arriba, en la cantera del Picón. Bien, la ruta a pie sale del centro ecuestra de las Turcón a las 11 y hay una ruta en bicicleta que sale de la estación de arranzo de la Corredoria. Ambas salen a las 11 de la mañana, no es necesario apuntarse, simplemente estar a las 11 o bien en el centro ecuestra de las Turcón se quiere ir a pie o en la estación de arranzo de la Corredoria para ir en bicicleta. Y comeremos todos juntos arriba en Brañes. El consejo, y ya lo avanzaba usted también antes, abierta a todos los públicos, es decir, es una ruta más asequible que pueden hacer desde niños hasta gente un poquito más mayor si cabe. Calzado cómodo y siempre un chubasquero porque con esto de Asturias nunca se sabe, ¿verdad, Pilar? Bueno, sí, esto ya empieza a ser un clásico. Siempre que se sale de mar se derrotan Asturias, botas y chubasquero, fundamental. Aún así, bueno, pues esperamos que disfrutar del día y de la jornada. Habrá más rutas porque iremos proponiendo otras marchas para descubrir otras zonas y que sea un imán y un polo de atracción. Bueno, pues para todos los obetenses, la gente de Llanera, la gente de Sierra y de todos los alrededores que tenemos ahí en el Monte Naranco, lo vemos precioso en todas las estaciones del año, tanto en invierno como en primavera como en verano. Y desde luego nos va a sorprender, va a entrar en nuestras vidas de otra manera y efectivamente queremos protegerlo y reivindicarlo, ¿no? Bueno, será casi la mejor manera el recorrerlo y de esta forma, pues a medio camino entre la diversión, la reivindicación y, en fin, al final, pues una jornada muy agradable donde compartiréis también o donde se compartirá, pues el almuerzo. Y imagino mucha, mucha conversación que también enriquece el camino. Gracias, Pilar, suerte. Muy al tanto estaremos de lo que vayan organizando y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y estéis todos los invitaros. Hasta pronto.